6.58 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este lunes, en este lunes 4 de septiembre del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marielena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Olimatos, Anivelca Rosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Herrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joe Bernal. Buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Entre todas las informaciones, arranquemos con la buena nueva de que el gobierno se ha decidido a tratar de acelerar el crecimiento económico. Después de una disminución de las expectativas de crecimiento, que estaban ubicadas sobre un 5% de nuestra economía, y esas expectativas se han reducido a un 4%, entonces el producto de una... se le ha quitado la aceleración a la economía. Entonces el gobierno ha querido hacer lo contrario. Por eso, esta medida que toma el Banco Central. El informe del Banco Central refleja que un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 4%, entre otras razones, a que el ámbito doméstico se registró una desaceleración de la demanda interna, principalmente en la inversión privada, en enero-junio 2017. Este fenómeno ha sido como consecuencia de cambios en las expectativas de los agentes económicos ante un escenario menos favorable. El Banco Central indica también que la actividad de construcción principal componente de la inversión registró una caída de 2.7% en el primer semestre del presente año. En adición a eso, revela que el ajuste de la política fiscal fue mayor al estipulado en el presupuesto nacional. Entonces, señores, 20 mil millones de pesos serán inyectados a la economía para las distintas actividades. Entre esas actividades está la actividad de la construcción. El objeto es, pues, incrementar el circulante para incrementar la actividad económica. Yo creo que la medida es atinada, la medida es atinada porque la fortaleza de la economía nuestra debe seguir como una de nuestras principales banderas. Yo sé que hay una serie de factores que han contribuido con este panorama y qué bueno que haya sido escuchado porque donde quiera que uno se mueve, pues, está el grito. Está el grito. Y uno lo nota en la actividad comercial, en los lugares, cuál es la presencia de público. Y la gente, entonces, en los barrios, con el grito de que no está habiendo un centavo colorado. Vamos a ver si con esto se contribuye a dinamizar un poco más la economía y ya tenemos una etapa, ¿no? Que ya vamos hacia la etapa de final de año. Si nos cuadramos para culminar este año 2017 con unas expectativas de crecimiento un poco más altas, Amaury. Bueno, muy lutuoso este fin de semana con algunos acontecimientos muy sorpresivos. Entre ellos el del fallecimiento del periodista Leo Hernández, la pipigua, que fue algo sorpresivo, un infarto en su residencia. Leo Hernández es un cronista político muy veterano. También ha trabajado en varias instituciones públicas y Leo fue el creador, el fundador del círculo de cronistas políticos. Y como cronista político le dio sabor y le dio realce a la crónica política. Recordamos sobre todo su trabajo en el desaparecido Vespertino, Última Hora. Últimamente Leo publicaba su columna en el periódico El Caribe. Y siempre una persona muy afable y muy apreciada, muy querida por todos los periodistas, sobre todo por los veteranos que tuvimos oportunidad de interactuar con Leo Hernández cariñosamente la pipigua. Así es que lamentamos mucho este fallecimiento. El cadáver de Leo será expuesto hoy a partir de las 11 de la mañana en la funeraria Blandino. Pero anoche estuvimos en la funeraria Blandino por otros fallecimientos. Se produjo el sábado el fallecimiento del señor Héctor Belisario Medina Santana. Don Héctor Belisario Medina Santana era el padre del mayor general Héctor Belisario Medina y Medina, que fue juez jefe del cuerpo de ayudantes del expresidente Leonel Fernández. Y ha continuado como jefe de la seguridad del expresidente Leonel Fernández. También de la diputada Noris Medina, de la diputada de Barahona Noris Medina, y de Luchi Medina, que es la esposa de Melton Pineda. Entonces, ayer estuvimos en una funeraria Blandino repleta de estas personas de Barahona, de distintos lugares, que aprecian mucho a esta familia. La verdad es que ahí hubo una gran demostración de respaldo, de solidaridad con la familia Medina. Entonces, también estuvimos en la funeraria, además del fallecimiento de don Héctor Belisario Medina Santana, por el fallecimiento del señor Mélido Marte. El señor Mélido Marte era el hijo mayor del general Mélido Marte, que tuvo nueve hijos, y quien falleció en el día de ayer fue Mélido Marte, de 87 años, hijo del general Mélido Marte, el hermano mayor de doña Lice Ló, de su hermano menor, que fue Cuki Marte, que falleció hace años. Entonces, el hermano de Cristóbal Marte, es don Mélido. Y don Mélido tiene un hijo que también se llama Mélido Martes, que es el empresario inmobiliario, el que ha estado en RIMAS. Entonces, hubo cierta confusión en el día de ayer, porque en esta familia hay varios Mélidos Martes, es decir, hay cuatro o cinco Mélidos Martes en esta familia, porque así como el hijo de este señor Mélido Marte, el empresario inmobiliario se llama Mélido Marte, también el hijo de doña Lice Ló se llama Mélido Marte, que es general, y entonces el abuelo, y hay varios, hay varios. Entonces, en principio hubo cierta confusión, pero el fallecido tenía 87 años de edad. Ahora, una situación extraña, muy penosa, porque fue un accidente con un ciclista. Y este ciclista es el encargado de seguridad de la Avenida de la Salud. Este fue el coronel que tuvo el conflicto con el diputado de San Cristóbal, cuando el diputado intentó circular en su vehículo por la parte que está vedada en el momento en el que la gente está, pues, haciendo sus ejercicios, y hubo una discusión entre este coronel y ese diputado. Entonces, el coronel está en una situación también delicada de salud. Parece que Don Mélido, de manera inadvertida, pues, penetró al área de los ciclistas, y en segundos vino este ciclista y se lo llevó por delante. La familia de Don Mélido Marte, conversé con varios de sus miembros ayer, anoche, están plenamente conscientes de que se trató de un accidente. Que se trató de un accidente, entonces, deseando que la otra persona que se vio involucrada en ese accidente, pues, se recupere, y por parte de ellos, la visión, el convencimiento que percibí anoche, es de que se trató de un accidente. Una cuestión totalmente involuntaria. Yo creo que Don Mélido había venido hace unos días de Cleveland, de chequeo médicos, él residía cerca del mirador, y solía hacer sus caminatas por el mirador, hasta que se ha producido este caso, que no tenía precedentes. Yo sé que a otras personas la han atropellado ciclistas, pero no con estas consecuencias fatales. Así es que lamentamos mucho esta situación, y nos toca, nos toca de nuevo, hoy, pues, volver a la Blandino, por el velatorio del querido colega y amigo, Leo Hernández. Bueno, el caso de Emily Peguero, Polanco, provoca muchas reflexiones, y el caso se ha tornado más complicado, ha tenido más incidencia, porque resulta que se ha agravado en la semana en la que el país reclamaba la aparición del cadáver de Emily, cuando ya se sabía, por la confesión de su exnovio, Marlon Martínez, que él había asesinado y que había arrojado su cadáver en algún lugar, la sociedad reclamaba la aparición del cadáver. Y la Procuraduría General de la República designó una comisión encabezada por el jefe de inspección de la Procuraduría, Bolívar Sánchez, que se trasladó para verificar los acontecimientos y garantizar a la sociedad que la investigación se llevaría hasta las últimas consecuencias, no importa quiénes estuvieran involucrados. Pero entonces, cuando se está buscando el cadáver de Emily Peguero, aparecen los dos cadáveres más, de dos jovencitas, también de 18 años de edad, Dioscairi Gómez, y aparece también el cadáver de Rosalina Jan Pérez. Rosalina Jan Pérez aparece enterrada en el patio de una vivienda, su cadáver aparece, o fue hallado, ¿no?, en el patio de una vivienda donde su expareja la habría enterrado porque ella aparentemente se negaba a restablecer la relación. En el caso de Dioscairi Gómez, tan pronto tuvimos aquí el primer reporte de la situación, yo decía, bueno, es que no es habitual que unos extraños, para abusar de una niña, lo hagan con tanta hazaña, que la maten y después incendien el cadáver. Eso hay que investigarlo muy bien porque debe haber alguien detrás de eso. Debe haber alguien detrás de eso, por algún motivo. Ahora, la sorpresa es que el mayor sospechoso de este asesinato es el padrastro de Dioscairi. Es el padrastro de Dioscairi el mayor sospechoso de esta situación porque aparentemente hay informaciones de abusos que él había ya cometido contra esa niña. Esos abusos eran desconocimiento de su madre, que también está en procesos de investigación. Entonces, todo indica que fue por ahí porque si van a abusar de una niña, la razón para matarla es porque pudiera identificar a quien ha abusado de ella, o porque tuviera planes de hacer una denuncia sobre la situación que estaba padeciendo. Y entonces la respuesta fue matarla, incendiar su cadáver y lanzarlo por ahí en un sector que se llama La Ceniza en Sierra Prieta de Fantino. Incinerar el cadáver, el momento en que se está buscando el cadáver de otra niña, pudiera crear confusión con el tema este de la identidad. Y aprovechar la confusión pretendiendo que una cosa pudiera confundirse con la otra. Entonces, a partir de aquí, ¿qué estamos hablando? En las iglesias, por ejemplo, aquella homilía que pronunció en la iglesia de Cenoví, en la misa de cuerpo presente a Emily Peguero, el sacerdote, estamos hablando de una descomposición de una familia, de la familia. Estamos hablando de factores del machismo, etc. Sí, señores, hay descomposición en la familia, pero este problema es mayor, porque en esta circunstancia no podemos olvidar que antes del caso de Emily Peguero Polanco, el caso que estremeció a toda la sociedad fue el de un sacerdote que asesinó a un niño, un niño del que él abusaba desde edad muy temprana. Y entonces las cosas se complicaron en la medida en que ya este niño se fue haciendo un poco más adulto, identificó sus intereses, y entonces este niño ya compartía con este sacerdote por meras razones económicas, pero ya él estaba definido en su preferencia y tenía incluso una novia. Ahí se complican las cosas, el sacerdote va a alegar después que era objeto de chantaje, pero ese sacerdote pues abusó, abusó de manera muy temprana de ese niño y después lo asesinó, le dio los martillazos, lo golpeó en el cráneo como fue golpeada esta niña también. Entonces cuando estamos hablando ya, estamos hablando de descomposición de la sociedad, en que la propia iglesia no escapa a esa descomposición de la sociedad, porque fíjense cuál ha sido la naturaleza de los últimos casos que hemos estado lamentando, que no son tanto de la delincuencia común, no son tanto de la delincuencia común, del peligro al que la gente está expuesta cuando sale a las universidades, cuando sale a su trabajo, cuando sale a hacer cualquier gestión, pues puede ser víctima de la delincuencia común. No, en estos casos, esos jóvenes, esos adolescentes, no han sido víctimas de la delincuencia común. Han encontrado la muerte en su escenario natural de vida, por problemas que pudieron encontrar otros canales de solución, que han derivado en una solución fatal. Entonces, esto tiene que estremecer a la sociedad, y las respuestas tienen que ser distintas, distintas. Hemos hablado de un factor que no puede nunca obviarse, cuando estamos hablando de este tema, que es el tema este del embarazo en adolescentes. Entonces, eso, por ejemplo, para el caso de Emily Peguero, cuando estamos hablando, bueno, que deficiencia de la educación y de la formación, pero eso no aplica para el caso del monaguillo, ni para el caso del sacerdote. Entonces, hay una cultura de violencia que la sociedad tiene que tratar de abordarla en sentido general y no mirando la culpabilidad hacia un sector de manera concreta, porque ese es un problema realmente muy grave que arrastra a la sociedad. La justicia, desde luego, que una de las cosas que no puede faltar, una de las cosas que no puede faltar, es la justicia. Lo que ninguno de estos hechos, bajo ningún concepto, pueden estar protegidos por la impunidad, porque la impunidad, pues, va a contribuir a que estos hechos se sigan repitiendo. Pero también los medios de comunicación y algunas personas que tienen un gran liderazgo y una gran fuerza de penetración, tienen que revisar la forma en la que están haciendo su trabajo, porque la forma abusiva con que se están transmitiendo las imágenes de estos hechos, no hacen otra cosa que estimular a aquellas personas que padecen algún tipo de psicopatía. Y fíjense, ¿por qué cuando se presenta un hecho, estos hechos prácticamente se reproducen? Y en la reproducción de esos hechos está la responsabilidad de una difusión mediática absolutamente irresponsable. De una difusión mediática que solo piensa en el alcance, que solo piensa en rating. No importa el daño que eso cause a la sociedad. Y eso es un tema que también hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque, de lo contrario, tendrían las entidades legislativas, el gobierno, que provocar iniciativas para eso. Y esas iniciativas son muy delicadas porque es muy fino, es muy fino, digamos, el hilo que pende entre lo que son los controles para evitar este tipo de cosas y la libertad de expresión. Entonces, eso debe estar sobre todo en la conciencia de la gente. En la conciencia de la gente. Porque hay imágenes, señores, que usted no tiene la menor justificación. La menor justificación. Usted puede justificar de todas maneras. No tiene la menor justificación para colocarla en pantalla. Es un abuso. Y es verdad que mucha gente en las redes lo hace. Pero el impacto que esa gente tiene en las redes no le da el alcance que tienen las informaciones. Hoy en día, ¿qué es lo que ocurre con el problema de la información? Ustedes creen que muchas personas que nos siguen a nosotros, nos siguen en gran medida, algunas no tendrán la información. Pero muchas de las personas que nos siguen a nosotros, muchas de las personas que están escuchando este comentario hoy en día, tienen conocimiento de todos los hechos que se han presentado en el país. Y si tienen conocimiento de todos los hechos que se han presentado en el país, ¿por qué escuchar a uno? Bueno, escuchan a uno porque quieren la lectura que uno tiene sobre esos acontecimientos y quieren el aporte que uno tiene frente a esos acontecimientos y quieren la reflexión que uno tiene frente a esos acontecimientos. Y entonces ahí hay un aporte y esa lectura es diversa. Esa lectura es diversa, no es una lectura única. Ahí hay un aporte. Pero aquí hay mucha gente que no está pensando en eso, sino que a la hora de la cuestión reproduce cualquier cosa. Cualquier cosa y los daños que se han hecho, los daños que se han hecho son terribles, terribles e irreparables. Y entonces ojalá que por ahí también tomemos ese punto en cuenta. Bueno, después de haber cumplido ya más de tres meses de prisión preventiva, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, pues el pasado viernes, Depositaron una solicitud de revisión de la medida de coerción que pesa en su contra. Ellos esperaron el tiempo necesario para la revisión de rigor. Es decir, no se adelantaron a esa revisión, sino esperaron cumplir el tiempo en el que es obligatorio hacer esta revisión. Y esa revisión estará a cargo del mismo juez Francisco Ortega Polanco, que ya en otros casos ha tenido una actuación distinta a la inicial. Es decir, en otros casos su postura ha sido la del juez garantista, que ve la prisión como una medida extrema cuando no hay otro mecanismo para garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso. Para garantizar la presencia de estos imputados en todos los actos del proceso, la prisión que padecen no es necesaria. No es necesaria y prueba es que con los que han tenido cambio en la medida de coerción no se ha presentado ningún problema. Desde el principio, el propio juez Ortega está consciente, porque lo hizo saber en su sentencia, que ellos no representaban peligro de fuga. El último alegato que ha manejado el Ministerio Público tiene que ver con el hecho de que decía el Ministerio Público que la puesta en libertad, y ahí se refería a todos, pues podía dañar la investigación. No hay forma de que esta gente pueda dañar una investigación que está basada en unas delaciones premiadas que no están bajo su control. Y ninguno de ellos tiene posiciones de poder que le permitan actuar sobre la investigación. Incluso uno de los investigados era ministro y ha sido sustituido de esas funciones. Es decir, no hay entre ellos nadie que tenga el poder como para torcer el curso de una investigación. Entonces, el Ministerio Público está en el deber de llevar esta investigación y en el momento determinado, de acuerdo a los plazos que ha pedido, presentar un expediente, presentar una acusación para un juicio de fondo. Que es una cosa que creo que es lo que más conviene a todos los que están involucrados en esto para que su nombre, su nombre quede liberado de este asunto. Y en consecuencia, ellos se harían los más interesados en que este hecho se encamine hasta las últimas consecuencias. No tiene ninguna justificación, ninguna justificación, el mantenimiento en prisión de Víctor Díaz y de Ángel Rondón. Supuesta en libertad con otra coerción como la que tienen la mayoría de los acusados, que se trata de presentación periódica, se trata de una garantía económica, bien puede suplir los requerimientos actuales hasta que se llegue a una acusación de fondo. Lo único que pone en peligro la investigación del caso Odebrecht ha sido la incapacidad que ha mostrado el Ministerio Público para elaborar un expediente. Lo único que pone en peligro esta investigación es el sesgo con que el Ministerio Público la ha llevado a cabo. Que a estas alturas, cuando se supone que se está preparando para un juicio de fondo, aún no han sido ni siquiera entrevistados ninguno de los consorciados de la empresa Odebrecht. Ninguno han sido ni siquiera entrevistados. Lo que quiere decir que se ha llevado a cabo una investigación sesgada, una investigación limitada. Y si la hipótesis de esa investigación limitada se cae, como se ha caído, de manera estrepitosa, entonces no hay caso. Y si no hay caso, no ha sido porque ninguno de los imputados haya puesto en peligro o haya alterado la investigación, sino porque el Ministerio Público no ha tenido la capacidad de construir ese caso. Porque lo ha hecho sobre la base, no le ha importado montarse en la mentira, no le ha importado montarse en la falsificación. Y solo cito dos casos. Dos casos. El primero, que lo he repetido muchísimas veces, fue el de la entrevista el día 9 o 10 de enero al encargado de Odebrecht en la República Dominicana, Marcelo Hupp, desde la cual el propio procurador salió a dar una rueda de prensa hablándole mentira a este país. Mintiendo de manera vulgar. Y después él reconoció que mintió. Y después el país comprobó que mintió cuando se publicó el interrogatorio de ese señor y se comprobó que en ningún momento este señor había identificado a nadie como el posible responsable de haber recibido los 92 millones de dólares que se habría manejado en soborno. Es decir, que eso no estaba contenido en ese interrogatorio y ese señor que es Procurador General de la República cometió el irrespeto de mentir sobre un interrogatorio. Lo que tiene consecuencias y arrastra consecuencias que comprometen al propio Estado. Y hay jurisprudencia internacional sobre eso. El Estado en una investigación no puede mentir. No puede mentir el Estado en una investigación. Expresamente mentir. No lo puede hacer. Eso tiene consecuencias. Y ahí hubo una mentira. Pero lo otro lo vivió el país casi por completo. El país fue testigo de que para llevar a una persona a una medida de coerción que ese solo hecho habla de todas las charlatanerías que han caracterizado ese expediente. Ese solo hecho habla de la desvergüenza de ese expediente. que para poder llevar a una persona a conocer de una medida de coerción se falsificó un documento en el que un depósito o dos depósitos de 50 mil se llevaron cada uno de esos depósitos a 50 millones para totalizar 100 millones de pesos. Y decir que esa era una prueba que demostraba que esa persona era razonablemente culpable y que por lo tanto ameritaba de una medida de coerción y eso fue una vulgar falsificación. Ahí mismo ahí mismo ese juez debió de tener el conocimiento de esa medida de coerción. Ahí mismo porque frente a una vagabundería como esa ahí no había más nada que buscar en esos momentos. Entonces lo único que pone en peligro aquí la posibilidad de que haya un caso Odebrecht ha sido la incapacidad y la charlatanería con la que ese caso se ha manejado.